Señor, aquí estoy para entregarte mi adoración Jesús, llegaron las melodías, mi convicción, músico, no dejes alejarme de ti, guerreros, y no quiero alejarme de ti, del reino, aleluya, te adoraré Señor. Señor, cúbreme, llévame, que ya no quiero ser como antes lo fui, que mi vida se acaba si no estás aquí, cúbreme, llévame, y renueva mi vida Señor. Señor, yo sigo amándote, por siempre exaltándote, si me siento débil, yo sigo buscándote, si vuelvo a caer, tú vuelves levantándome, por eso Señor, seguiré yo adorándote. Señor, yo sigo amándote, por siempre exaltándote, si me siento débil, yo sigo buscándote, si vuelvo a caer, tú vuelves levantándome, por eso Señor, seguiré yo adorándote. Quiero contarte, lo que Dios hizo conmigo, necesito confesarte, que no pude más, pero Él me levantó, adorándote, es lo menos que yo puedo hacer, vengo a entregarte, mi corazón con esta canción. Señor, yo sigo amándote, por siempre exaltándote, si me siento débil, yo sigo buscándote, si vuelvo a caer, tú vuelves levantándome, por eso Señor, seguiré yo adorándote. Adorándote, la noche fría la paso, si no te tengo en mi vida, yo sigo alabándote, ha quitado la canción, que desde todo el corazón, por eso voy amándote. Señor, contigo crecer, no quiero retroceder, es que sigo amándote. Amándote. Eres el rey de mi corazón, Jesús, no podía vivir, no podía vivir, sin ti no puedo vivir, señor, no podía vivir, por eso ahora eres Jesús. Señor yo sigo amándote, por siempre saltando, si me siento débil, yo sigo buscándote, si vuelvo a caer, tu vuelve y levantándome, por eso Señor seguiré yo adorándote. En las dos horas, esto fue una colaboración de Vikings, mito desde Funky Town Studios, yo en la malla musical, DJ Pablo, el que hace pistas y entonas, esto fue músico, para los guerreros, trago, dile que llegaron las melodías, la expresión musical, la expresión musical.